Una pelea fatal por el robo de un celular. Esto ocurrió en Villa Gobernador Galvez. Una persona resultó fallecida, otro herido grave, el día domingo, tras una violenta discusión iniciada por un robo de un celular. El episodio tuvo lugar al mediodía en calle Amenábar, al 1100 de esa ciudad, donde perdió la vida Sergio Romero, de 49 años, y resultó seriamente lesionado con un arma blanca, César M. de 27. De acuerdo a los primeros indicios, el hecho se originó por el reclamo de la sustracción de un celular por parte de dos personas identificadas y prófugas, hasta este momento, a la hija del hombre fallecido. Luego de la fatal pelea, el herido fue trasladado al hospital Gamen de Villa Gobernador Galvez, donde intentaban estabilizarlo para derivarlo luego al Clemente Álvarez de la ciudad de Rosario. En el caso interviene el fiscal de homicidios dolosos de turno, Luisa Papietra y el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones.